Porque no hay primera sin segunda, sus padres son figuras conocidas, actores de telenovela, en sí personalidades de la televisión peruana, pero ellos no se han quedado atrás, a lo largo del tiempo los hemos visto crecer. Algunos son bastante conocidos por las redes sociales, cuentan con sus propios seguidores, mientras que otros prefieren mantenerse alejados de los medios. Sin embargo, en este informe nos esforzaremos para que podamos ver esos cambios que se han dado en aquellos niños que hoy brillan con luz propia. Flavia Ramos Loza, la bella hija de Melisa Loza. Hemos visto a esta pequeña crecer a lo largo de los años. Melisa se ha encargado de mostrar el gran amor que tiene por su hija, mediante fotos en sus redes sociales, como también en las declaraciones de cada entrevista que le hacían. Siempre la vimos muy cómplice con su madre, de hecho una de sus primeras apariciones en los medios fue cuando Melisa posó junto a ella en la pasarela de una marca de ropa local. A partir de ahí, vimos que la belleza de la modelo iba a ser heredada por la pequeña Flavia. Ya más grande gozamos a madre e hija en distintas campañas publicitarias. También fuimos testigos de su famosa fiesta de prom, donde lucía un lindo vestido y posaba junto a su compañero de aula. Hace un año vimos cómo es que celebraba su mayoría de edad, llena de amor y felicidad. Y es que Flavia no ha sido de las jóvenes que se ha querido mostrar en medios de comunicación. Las contadas veces que ha aparecido en cámaras han sido para sorprender a su madre, como cuando apareció en el gran show para darle un mensaje a Melisa. Mamá, no sé cómo agradecer todo lo que más que has hecho por mí. Has construido un hogar, me has protegido, me has tenido que llevar a todas partes tú sola. Voltea, Melisa. ¡Fradia ha querido venir! Ahora último, también quiso expresar su amor y orgullo por la llegada de su hermanita mediante una videollamada. Mamita hermosa, bella, te mando un beso. En verdad me encantaría estar ahí contigo, pero no voy a poder porque lamentablemente estoy en finales. Pero bueno, igual nada, quería decirte que en verdad estoy muy feliz por mi hermanita. Y nada, en verdad sé que te mando todas las bendiciones del mundo de ella, que tengas un mundo de suerte, que estés muy feliz. Igual yo siempre estoy contigo, en tu corazón. Y nada, en verdad te amo demasiado y ya cuando te vi en la casa, te apachó. Suyecta Valterques es la hermosa hija de Vanessa Terques, que desde ya hace algunos años se ha ganado seguidores por mérito propio. Siempre la vimos posar junto a su madre desde muy pequeña. En cada foto que salía con la actriz, suyecta lucía sonriente. Es por este carisma que Vanessa manifestaba el orgullo que tenía por su primogénita. Pero fue hace un par de años que la adolescente se lució más en los medios. A raíz del matrimonio de su madre con George Forsyth, pudimos conocer a esta bella joven más allá de lo que nos mostraban las entrevistas o portales. Como por ejemplo, fuimos testigos de su lado más humano, cuando daba clases gratuitas de actividades artísticas a todos los vecinos de la Victoria. Siempre ha demostrado el amor por su madre, su apoyo incondicional en momentos difíciles. Y es que este apoyo, claro, es recíproco. El cambio de look radical que tuvo suyecta a inicios de este año sorprendió a muchos. Su corte de pelo, teñido de morado, para más adelante ser rapado, solo demostró la belleza y autenticidad de esta joven. Su perfil minimalista y único en sus redes sociales ha ganado popularidad. Además de los videos que sube a su canal de YouTube, donde muestra a sus seguidores algunos pasatiempos de su día a día. ¿Quién reconoce a estos jovencitos? Nadim, Tarek y Ariana son los hijos de Leslie Stewart. Desde muy pequeños han tenido infinitas instantáneas, donde se dejaban conocer y admirar por esa belleza que habla por sí sola. Hoy vemos a cada uno hacer su propio camino. Nadim, el mayor, según lo que ha contado en alguna oportunidad Leslie, siempre quiso ser campeón de motocross. De hecho, ella no ha sido ajena a esta pasión. Lo ha acompañado e impulsado a ser mejor, si es que así se lo propone. Hace algunos años, Nadim participó del casting de Esos Guerratins, donde su objetivo fue demostrar que podía ser un excelente deportista. Ariana, por su parte, sorprende cada día más con el parecido que tiene con su madre, a sus 19 años, la joven acapara la atención en redes sociales. A través de Instagram, la menor comparte fotografías de sus actividades diarias y los comentarios que recibe día a día son halagadores. Si bien es cierto, los hijos de Leslie no son de exponerse mucho. Cuando es para sorprender a su madre, lo han hecho sin ningún problema. Si no, recordemos esta emotiva sorpresa que le dieron a Leslie en el programa En Boca de Todos. El talento, de la inteligencia, del amor de Leslie Stewart. Una madre luchadora, trabajadora, que pasó también como todos momentos en la vida, complicados y difíciles aquí en Estados Unidos. Allí está, siempre adelante y talentosa, los hijos de Leslie Stewart, que hoy nos acompañan. Vaya con mamita. Allá por el año 2011, veíamos por primera vez a Diego Berti en una sesión de fotos exclusivamente con su pequeña hija Aiza. Siempre hablaba de ella como el motor de su vida. Su única hija fue siempre motivo de orgullo para él, pues como lo mencionó en aquella sesión, aprendieron juntos a ser padre e hija. Han pasado los años y la pequeña Aiza se ha convertido en una bella jovencita de 20 años, que no es fan de las cámaras ni de los reflectores. María José y Salvador Suárez Bertis, ambos hijos artistas del tan querido Pedrito. Ella, la mayor, la que le robaba el aliento al papá Chocho, posando siempre coqueta para salir de lo mejor en las fotografías con su padre. Hoy es una apasionada de la fotografía. Su trabajo es increíble, pues lo muestra día a día en sus redes sociales. Es también fanática del rock. Sus grupos favoritos son The Rolling Stones y The Beatles, agrupaciones que escuchaba cuando era niña gracias a su padre. En alguna oportunidad, en una entrevista que dio a una revista local, confesó que Pedro era su mejor amigo. Su relación siempre se ha basado en la picardía, pero más que todo en el respeto. El cantante publica constantemente los pensamientos que tiene para con sus hijos, y este fue uno de los que le dedicó a la querida Majo. Qué hermosa es mi hija María José, ya adulta, profesional e independiente. Pero ha castrado mi cerebro. Simplemente no puedo ver como mujer a ninguna modelo, actriz o cantante de su generación. Salvador, su clon, como Pedro lo llama, ha heredado también el arte de la familia. Su pasión por la música y el tema audiovisual ha hecho que más de uno aplauda su talento. Es fanático del skateboard, y eso lo saben muy bien los seguidores que tiene en su página de Instagram. Ahí donde cuelga sus fotos de su rutina. Hace una semana, Salvador sorprendió con un video musicalizado por un tema de su padre, donde daba a conocer los estados que esta cuarentena había hecho en él. Pedrito quiso compartir. Otro joven que también podría llegar a ser un clon de su padre es Renato Rossini, hijo. El hijo del actor llama la atención a todos por su gran parecido con su querido papi. En Instagram recibe un sinfín de piropos. El apuesto chico, que en algún momento era un tierno bebé, lucía así sus primeros años junto a Renato. Luego de 21 años, Renatito creó su canal de YouTube, donde demostraba la evolución de su estado físico con un arduo entrenamiento que tiene desde los 16 años. El gusto por el modelaje y la actuación siempre se ha mantenido. Sin embargo, fue en el año 2018, donde por primera vez tuvo su gran salto a la televisión en el programa Esto es Guerra. Su afán por el deporte hizo que saque toda la garra para ser, en ese momento, el mejor competidor. Bienvenido, hermano. ¿Cómo te sientes de ver a tu cachorro aquí? Yo estoy más emocionado que él. Qué alucinante, ¿no? Para mí es un súper orgullo que esté en el programa más popular de toda la televisión. No, no tengo palabras. Toda una artista. Doris Fundicelli se ha abierto paso en la actuación como en el canto. La hija mayor de Karina y Orlando Fundicelli ha demostrado que su talento ha acalado en el espectáculo peruano. Veamos cómo esta dulce niña posaba junto a sus padres en distintas revistas, o quizás aparecía en entrevistas mostrando toda su inocencia. Dori saltó a la popularidad tras obtener el título de belleza de Miss Chaclacayo Team en el año 2017. Luego formó parte del elenco de una serie local donde tuvo la oportunidad de cantar. Fue en ese momento donde todos pudimos ser testigos del talento que tenía para el canto. Al año siguiente, Doris entonó un hermoso tema por Fiestas Patrias. El tema fue grabado y publicado en sus redes sociales, donde recibía más de un comentario lleno de amor. Actualmente se encuentra alejada de la televisión, pero esta joven artista se dedica al 100 a sus redes sociales. Cuenta con más de 150.000 seguidores, quienes están pendientes de todo lo que ella haga. Juega mucho con sus fanáticos y le gusta lucir varios looks a los que se ha sometido. Quien también se ha vuelto toda una Instagramer es Niquela Calegari, hija de Firela Rodríguez, quien hace algunos meses se lanzó como inspiración para una vida saludable, pasión que comparte con su madre. Sin embargo, desde chica veíamos que esa conexión entre ellas era más que especial. Firela siempre la lucía y halagaba esos ojos hermosos que tenía su pequeña Miquel. En estos últimos meses, Miquela se ha lucido como modelo de distintas marcas de belleza e indumentaria. Su bello rostro y carisma atrapó a los encargados del Miss Perú e hicieron que participe de este certamen, siendo ganadora del Miss Perú Lima Oeste 2020. Además, se ha vuelto toda una repostera y hasta ha sacado su propia marca de mantequillas de maní. Mírenla luciendo y brillando con luz propia, impactando a sus más de 23.000 seguidores en Instagram. ¡Gracias!